Mediador entre la mente que crea y las manos que construyen, Freder, único y amado hijo del señor de Metropolis, es el corazón que siente y sufre por los habitantes de la tecnológica Babel del futuro, que viven al servicio de las máquinas. Rechazando la violencia de una revolución social, Freder, con la ayuda de María, Virgen y Madre, ofrece a una humanidad aniquilada por el trabajo y la fatiga, la posibilidad de un rescate que les permita volver a la originaria armonía entre el hombre y la naturaleza, y entre el individuo y la sociedad. Gracias por ver el video.